el pentagrama invertido la estrella conformada por cinco puntas con una figura pentagonal en su centro y un círculo en sus extremos se conoce con el nombre pentagrama este ha sido utilizado durante toda la historia tanto por diferentes filosofías por ejemplo creyentes de dios brujos esoteristas satanistas etcétera no obstante a que no es exclusivamente un símbolo satánico en este vídeo nos concentraremos en explicar su asociación con esta religión aquí se utiliza de una forma invertida como podemos ver en la imagen cada punta tiene relación con un elemento fuego aire tierra agua y espíritu el poeta y ocultista francés llamado stanila de guaita cofundador de la orden cabalística de la rosa cruz siendo el año 1897 realizó la obra de la clef de la magia en oire en esta incluyó los símbolos que estamos viendo en pantalla estos se encuentran en dos distintas orientaciones el que vemos es el pentagrama relacionado con el mal esto porque apunta hacia abajo significa que apunta hacia el infierno contiene los nombres de los demonios samael y y en su contorno está escrito en hebreo el nombre del demonio leviatán si quieres información al respecto sobre alguno de estos demonios te dejo en la parte superior derecha un enlace a otros vídeos en donde explicamos la historia de ellos al interior encontramos el símbolo de la cabra sabática o baphomet el cual se encaja perfectamente en la forma de la estrella al encontrarse de manera invertida suele representar blasfemia iniquidad es por ello que los cuernos de la cabra se encuentran apuntando hacia el cielo simbolizando una amenaza a la creencia de un cielo para quienes crean en dios este es el distintivo oficial de la iglesia de satán y se tomó referencia a algunos libros para su creación mientras escribía la biblia satánica se decidió que se debe presentar una versión única de este símbolo para que identifique exclusivamente con la iglesia de satanás el pentagrama se hizo geométricamente preciso los dos círculos fueron perfectos los caracteres hebreos se distorsionaron para hacerlo lucir más marcadamente serpentinos y corrompidos con el tiempo mientras que la cara de la cabra se volvió a dibujar con una atención particular hacia los ojos la obra de arte original altamente detallada se utilizó por primera vez para crear placas de altar que estaban disponibles sólo para los miembros locales de la iglesia de satanás más tarde en febrero de 1970 se pusieron a disposición de los miembros en general la iglesia satanás adquirió en el año 1983 una marca comercial o marca registrada que protege el uso del sigil de bafumet con las palabras iglesia satanás por lo tanto la iglesia satanás tiene el derecho legal de colocar el símbolo de marca registrada junto a esta combinación de símbolo y palabras esta marca registrada también prohíbe que cualquier persona use algo similar en combinación de nombre y símbolo lo que podría constituir una dilución ilegal o una imagen borrosa de la marca registrada si alguien quiere usar legalmente la versión del sigilo de bafumet puede pedir permiso y en general ellos permiten su uso en distintos medios aunque mayoritariamente en sitios web siempre y cuando estén mencionando a la iglesia de satanás el pentagrama que en las escuelas gnósticas se llama la estrella llameante es el signo de la omnipotencia intelectual y la autocracia es la estrella de los magos es el símbolo de la palabra hecha carne y según la dirección de sus puntos este símbolo mágico absoluto representa orden o confusión el cordero divino de hormuz y san juan o la cabra maldita de méndez es iniciación o profanación es lucifer o vesper la estrella a la mañana o de la tarde es eva o lilith victoria o muerte día o noche el pentagrama con dos puntos en el ascendente representa satanás como la cabra cuando un punto está en el ascendente es el signo de dios al colocarlo de tal manera que dos de sus puntos están en el ascendente y uno está abajo podemos ver los cuernos orejas y barba de la cabra jerárquica de méndez cuando se convierte en el signo de vocaciones de la cabra jerárquica de méndez y barba de la cabra 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 de la